Llevo llamándote un par de horas y no me contestas en el teléfono Entiendo que te sientes muy sola, pero pareces surdo y lógico Que no quieres hablarme ahora, me ignores si bloqueas mi número Pero el siguiente día te asomas, para que se si me pide sexo, vamos a hacerlo Rico, suave, para que se si me pide sexo, vamos a hacerlo Rico, suave, para que se si me pide sexo, vamos a hacerlo Rico, suave, para que se si me pide sexo, sexo, sexo No sabes toda la noche que yo te pienso Contigo quiero estar toda la noche haciendo sexo No sé qué piensas tú, no sé si es lo mismo que yo Puede ser que pienses en algo mejor Yo te complazco, baby, déjate pero que quedemos aquí afincado Te mandé como nunca nadie te había dado, pero con dulzura, mucha ricura Vamos al alcohol y sexo, vamos a hacerlo Rico, suave, para que se si me pide sexo, vamos a hacerlo Rico, suave, para que se si me pide sexo, 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 sexo Rico, suave, a veces si me pides sexo, vamos a hacerlo Rico, suave, a veces si me pides sexo, 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 baby Llevaba un par de horas ignorándome, tanta pizzerra cuando yo estaba tenciéndote Después de un par de horas fuiste transformándote Estás todo DC, terminaste despirtiéndote, intentaste modelándome Beseándome, música está suave y tú coqueteándome Apócalo, incienso, igual de vela, cinco telas, solo enfocado en tu piel morena No sé qué piensas tú, no sé ser lo mismo que yo Puede ser que pienses en algo mejor Yo te complazco, baby, llevo llamándote un par de horas Y no me contestas en el teléfono Entiendo que te sientes muy sola, pero parece solo y lógico Que no quieres hablarme ahora Y no nací bloqueas mi número Pero en el siguiente día te asomas Más veces si me pides sexo, vamos a hacerla Rico, suave Más veces si me pides sexo, vamos a hacerlo Rico, suave Más veces si me pides sexo, 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 sexo Muchís surprises,ξo, sexo, 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 xa, fragаче deterioro Un monte demasiado poderoso